Amigos, estoy inmensamente feliz porque tenemos ya una página dedicada exclusivamente a presentar cine venezolano. El cine de ayer, el cine de hoy, el cine de siempre. Nuestro cine. Esa página se llama CineMestizo.com, que este próximo 16 de agosto estrena la película Locos y Peligrosos, original de William Colmenares, que la protagoniza, secundado magistralmente por Alexander Noguera, nuestro querido Charlie Mata. Una película con un reparto absolutamente donde todos son venezolanos. La producción toda es venezolana. Filmada entre Venezuela y Miami. Yo tuve el honor de dirigir las escenas correspondientes acá, a Estados Unidos. Bien, recordemos entonces que la página es CineMestizo.com, que este próximo 16 de agosto estrena la película Locos y Peligrosos. Los esperamos. Y como dice Emilio Lobera, es igualito que Netflix, pero más barato.